El Comité Ejecutivo Nacional evaluó el viernes pasado toda lo que fue la jornada de esa semana y tomamos muchas decisiones de interés para el Magisterio y para la población en sentido general. Número uno, a partir de mañana abrimos un compás de espera por 72 horas. Finalizado este tiempo, el Comité Ejecutivo va a evaluar y definir qué hacer en la ruta subsiguiente. Hemos acogido la mediación del señor Pablo Ulloa, que es el defensor del pueblo y quien nos está invitando a una importante reunión el próximo miércoles a las 10 de la mañana y para allá va una comisión del Comité Ejecutivo porque el ADP siempre ha estado apostando al diálogo, pero respetuoso, el diálogo sincero, no matizado por difamación o acusaciones que en nada ayudan a una armonía y a la paz que debe existir en los centros educativos. Hay difamación a los maestros y a las maestras, hay ataques innecesarios a la organización magisterial más antigua que existe en la República Americana que el ADP que cumplió 54 años. Nosotros también ratificamos que no aceptamos, que no estamos, digamos, de acuerdo con ese mísero 8% que el ministro de manera unilateral ha aplicado y que no llena las expectativas ni del sindicato ni del magisterio. Hemos aceptado la mediación de los ex secretarios generales y ex presidentes del ADP que justamente en el día de hoy a las 11 serán recibidos por el ministro de Educación Ángel Hernández y esperamos que se inicie una ruta que propicie un acuerdo y que se aproveche este compás de espera que ha dado el sindicato por 72 horas. Así que esas son las, digamos, las decisiones que tomó el Comité Ejecutivo en la semana pasada y naturalmente las organizaciones.